VIEJO BARRIO Encuentro envejecido, pero siempre está en risueño, barrio limpio que soy, treinta años sin mirar, mirar que viejo estoy, mi barrio reo, mi viejo amor. Oye el corjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor, barrio reo, campo abierto. De mis primeras andanzas, en mi libro de esperanzas, sos la página mejor, fuiste cuna y serás tumbada. De mis líricas tristezas, vos le diste a tu cantor, el alma de un sorzal que se murió de amor, busqué fortuna y hace un crisol, plata de luna y oro de sol. Al ordenido vengo a buscar, estoy rendido de tanto amor.